Aumentó este sexenio en un 42% el tiempo de producción de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, así lo informó el director general Emilio De Leo Blanco, mismo que detalló que en lo que va de la administración se han producido 33.000 horas de radio y televisión con un presupuesto anual de 27 millones de pesos. El director informó que hasta el momento no ha habido despidos masivos en la Corte B, como se mencionó en diversos medios de comunicación. Esto luego de presentar la convocatoria para Producciones Universitarias Independientes 2016. Indicó que esta es la tercera emisión, la cual fue creada con el objetivo de que la ciudadanía tenga un acceso a las frecuencias públicas de la Corporación. La actual administración que encabezamos la Corporación, estamos integrando un programa operativo anual para el próximo año, que de convertirse en presupuesto es el presupuesto que tendrá que ejercer la próxima administración. Esto es un presupuesto inercial, son 27 millones de pesos los que proponemos, con eso se pueden cubrir las actividades. Al inicio de este año anunciamos un total de 40 producciones que tendríamos para este año solo en televisión. En radio hemos rebasado las 30 producciones para elevar en televisión el tiempo de producción propia y local. Aproximadamente en este año estaremos cerrando con el 42% del tiempo de transmisión con producciones propias de la Corporación. Nuestro presupuesto principalmente está compuesto por aportaciones de carácter estatal, no recibimos recursos federales. Entonces un impacto en el presupuesto estatal evidentemente tiene un impacto en el presupuesto que recibimos instituciones como la Corporación. El presupuesto habitual que tiene la Corporación oscila entre los 27 millones de pesos y eso está compuesto para sueldos y salarios de 189 personas. No están en riesgo los pagos, ustedes no han escuchado en los medios de comunicación que hayamos dejado de pagar algo. Hemos pagado las nóminas puntualmente, hemos pagado los proyectos normalmente en las fechas que tenemos establecidas, no tenemos mayor problema, no somos una dependencia que tenga un gran número de proveedores porque somos un medio de comunicación, tampoco por un recorte presupuestal. Explicó que se trata de desarrollar una producción propia con la perspectiva de cada ciudadano para el cual no hay censura. Informó que dicha convocatoria iniciará el 17 de octubre y se cerrará el 17 de enero de 2017. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.